La verdad que es un hecho importante tener la visita del señor Presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, y para el anuncio de la continuación de las obras de esta autovía que realmente es tan importante para el país y que atraviesa nuestro partido de Luján, como también tuve la oportunidad de conversar sobre el tema de la autovía 5, que es otro de los grandes problemas que tenemos en otro partido de Luján, y realmente muy predispuesto para terminar estas obras de infraestructura, y como él mismo lo remarcó, empezar la obra y terminarla. Y además otros temas importantes que hemos conversado, que es el tema de las inundaciones, así que la valoración es extraordinario poder recibir al Presidente y hablar mano a mano de los problemas que tenemos, y bueno, aportar las soluciones como lo ha dicho el señor Presidente. Venía también el Ministro de Transporte de la Nación, y bueno, con ya toda la información respecto al tema y con la continuación de la obra, así que está en marcha, y fue uno de los compromisos que se asumió antes de las elecciones, y en camino hacia aquí veníamos hablando de que esa obra se va a realizar. Recién señalabas la situación del río, ¿de qué hablaron en ese sentido? ¿De qué obras, digamos? Bueno, de las obras que están en el plan que ha sido aprobado, la señora Gobernadora María Eugenia Vidal también ha comentado de que el entendimiento está, la autorización por parte de la legislatura, y también el plan está, lo que nunca fue presentado a los municipios, y el paso siguiente, ha dicho la señora Gobernadora, que por intermedio del Ministro de Infraestructura de la provincia, nos va a convocar a los municipios para mostrarles cuál es el plan y empezar con las obras. Realmente ella dice que va a llevar su tiempo, pero bueno, tenemos que empezar a trabajar desde ya. Nos reunimos seguramente los integrantes de la cuenca del río Luján, y específicamente hablando con los vecinos, va a convocar a los vecinos, acompañado por quien les habla, para que a nosotros, que somos uno de los más perjudicados, para mostrar cuál es el plan de obras, y bueno, como dijo ella, inmediatamente tenga la autorización y la financiación a través del Banco Mundial, las obras se puedan comenzar cuanto antes. La verdad que esto es inédito para nuestros vecinos, porque han pasado muchísimos años donde ni el presidente, y a veces tampoco parte de la gobernación, pero sobre todo desde el presidente, no se ha llegado y no ha estado tan cercano con los vecinos como lo hemos visto en el día de hoy, y esto muestra un gran cambio en el país que se viene, y en el cual nosotros apoyamos plenamente. ¡Gracias! ¡Gracias!